Tengo una canción Escuche todo el mundo Grande es Dios Es todo para mí Se levanta una voz Y tu iglesia canta Libre soy Una voz Un clamor Una oración Nuestras voces cantarán Creemos en ti Creemos en ti Tu iglesia se levantará Creemos en ti Tengo una canción Escuche todo el mundo Grande es Dios Es todo para mí Se levanta una voz Y tu iglesia canta Libre soy Una voz Un clamor Una oración Nuestras voces cantarán Creemos en ti Creemos en ti Tu iglesia se levantará Creemos en ti Creemos en ti Por una voz Un clamor Una oración Nuestras voces cantarán Creemos en ti Creemos en ti Creemos en ti Queremos en ti Queremos en ti Queremos en ti Darte gloria Tu iglesia cantará Un canto de esperanza Se levanta una voz Y tu iglesia canta Libre sol Una voz Un clamor Una oración Nuestras voces cantarán Creemos en Ti Creemos en Ti Tu iglesia se levantará Creemos en Ti Creemos en Ti Creemos en Ti Creemos en Ti Creemos en Ti